Al menos 12 casquillos de bala fueron localizados luego de un incidente armado en el centro comercial Flores del Lago. En el ataque no se reportaron personas heridas, sin embargo, quienes se encontraban en el lugar y momentos del percance comentaron que un vehículo color gris abrió fuego contra tres presuntos pandilleros que se encontraban en el comercial. Y esto sin dudarlo, también desenfundaron su arma y respondieron al ataque. La Policía Nacional Civil realizó un operativo de rastreo en el interior del comercial sin lograr resultado alguno. Visitantes indicaron que con frecuencia se registra este tipo de circunstancias en el interior del comercio e incluso han sido víctimas de robo debido a la falta de seguridad dentro del mismo.